Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá. Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Más de mil cosas mejores tendrás, pero recuerda, nadie es perfecto y nunca saldrá.